mami hola ven al carro qué tal qué haces juntando las botellitas una consulta por 500 soles si me conoces quién soy no te conozco y ya por mil soles como te llamas consuelo allá yo soy de la provincia de chota no has escuchado de chincha ni toland de chota pero ya mamita pero mira no pierda las esperanzas un alito ya y amamita eres maravillosa un hábito siquiera para muchas gracias amigo venga vende qué haces juntando las cositas qué tal que es buenos días una consulta por 100 soles si me conoces quién soy cada vez que no sé te doy una pista no escuchado de chincha ni todo el han hecho de ver no has escuchado de ese medio pero no no pierdas la esperanza mi hermanito ya te voy a apoyar con alguito y no un alguito hermano ya espero que te sirve hermano no es grandeza pero siempre de corazón mi hermanito sigue aprendiendo ya chico amigo dice cómo están buenas buenas una consulta que sé la buena vida de dónde es bueno donde bueno Mire, por cien soles, si me conoce, ¿quién soy yo? ¿No me conoce? A su diga, doscientos Ni trescientos, ni quinientos ¿No he escuchado de Chinchanito, Holanda y Chota, Perú? Nada, diga Eh... Nada, nada, nada No he escuchado nada, diga A su diga No sabe nada Por mil soles Ya, pues le dije mi nombre, diga Ese es mi amigo Pero amigo, eh... Dijo, no pierda las esperanzas Un alguito a mi hermano ¿Ya? Ya, mi hermanito para que compre siquiera Para comer, pero no Si lo necesitas, ¿no? Sí, claro O ya no necesitas Sí, uno lo necesito, por eso que uno... Ah, trabajas así, ayudando así Yo vengo a grabar a dos barras Y a mi hermano, ¿para otra vez? Yo vengo ahí ¿Para otra vez tienes que aprenderlo, ya? A ver, ¿quién soy yo? ¿Cinchanito? ¿Cinchanito? No me regaló, no me regaló No me regaló Chinchanito, holandés, chata, Perú Ya, ya mi hermano Chao, cuídate, ¿eh? Chao, chao, ya, ya, ya Mami ¿Una gelatina te puede regalarme? ¿Mucha? ¿Unita? ¿Ya? ¿Dos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes tu hijita? Sí ¿Cómo se llama? Se llama Camila ¿Camila? Hola, Camila ¿Eres una mamita emprendedora? ¿Todos los días sales a vender? Sí, todos los días Ah, qué bueno Mira, que te digo, me he quedado sin platita, pero... ¿Tú sabes, Dios te puede bendecir, no? Sí Así es ¿Dos, vamos, dos citas regalame, sí? Una le puedo regalarme Dos citas, mamita, no seas maleta Yo creo que Dios sí te va a bendecir, vas a ver ¿Sí? ¿Dos? Dos citas, no seas malita Yo creo que vas a ver ¿Sí? No, gracias Mamita, dos citas, ¿sí? Gracias Es que no me sale, verdad Unita, ya, unita, unita, unita Mami, mami, ven, 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 ven Ya, unita, quedamos con regalación, ¿sí? Sí Ya, unita, unita, sí, ya A ver, una rojita, una rojita Ya, mamita, eres una mamita muy hermosa, muy buena, ya ¿Cuántos cintos tienes? Tengo tres Tres, ¿no? Sí Gracias, mamita, ya Ya, gracias, mamita Ya Espera, espera, mamita, espera, espera, espera Ya, mira, mamita Como tienes un corazón maravilloso Acá está, mira, mamita, te voy a apagar, ya Ya No te preocupes, mamita, quédate con el vueltito No, madrecita No, 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 no Dios te bendiga, siga adelante, sigue luchando Eres una mamita, lucha No, madrecita Yo te quiero dar su vuelta No, madre, quédate con el vueltito Dios te me lo bendiga, ya Muchas gracias, yo los bendiga también Ya, ya, madrecita, chao, ya Cuídate, cuídate Gracias, igualmente Ya Hola Mami, buenas Este, una consultita ¿No me regalará un poquito de leche? ¿Qué? ¿Para tomar? Bueno, si estás comprando Ah, ya Yo dije un traguito Ya, mamita, listo Niños, ¿qué tal? Sí, sí ¿Cómo está? Una consultita Por 100 soles Si adivinan quién soy yo A ver A ver ¿Quién, qué? A ver, ¿adivinan? El chinito del anda ¿Ah? El chinito del anda ¿Chinito? Eh, por ahí, por ahí Pero no es el chinito, ¿ah? A ver, a ver A ver, más o menos Por 100 soles, ¿ah? ¿En qué aparto son ustedes, señor? ¿Cambillo? ¿Cambillo? Sí ¿Perferencia dónde? Chancay ¿Chancay? Ustedes dijeron chinito del anda ¿Ah? Ya, pero ¿qué les digo? No No está No pierden las esperanzas Para ti, mira Para alguito ¿Se va a quedar bien? Para ti un algo Y para ti un algo ¿Están yendo ya ¿Están yendo ya a sus casas ya? Ya Ya, Dios me lo bendiga Lo aprenden ahora Esta semana Ya, chao, chao Hola, niños ¿Qué tal? ¿Dónde estudian? Allá en Sogos ¿Sogos? Sí Por 50 soles ¿Conocen la plata ustedes? Sí Ya, por 50 soles Si me conocen ¿Quién soy? A ver ¿De la moneta? No O sea, mi nombre Mi nombre A ver, a ver, a ver ¿Cuánto soles? Por 100 Por 100 soles Por 100 soles ¿Les puedo dar una pista? A ver, más o menos Inicia con che O con chi A ver, chi Ya, mira Les puedo decir ¿Han escuchado de Chinchanito Adelante Chota Perú? Sí ¿Sí han escuchado de Chinchanito Adelante? Ah, qué bueno Mira, mira hijitas Yo también tengo mis hijitos Pero no pierdan las esperanzas Que se han ganado un premito, ¿ya? A ver ¿Tienes por ti? ¿Sí? ¿Para su caramelo, ya? ¿Ya? ¿Tienes por ti? ¿Ya? Y más adelante Tienen que aprenderlo Chinchanito Adelante Chota Perú, ¿ya? Ya Y van a Este, les digo, mira Cuando lleguen a su mamita Nos ha encontrado Chinchanito Adelante Chota Perú Y nos ha dado una propinita, ¿ya? Ya, Dios me lo bendiga, ¿ya? A ver, ¿quién soy? Adelante 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 Ya, chao, 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 ¿ya? ¿Qué tal, qué tal? ¿Puedo hacerle una preguntita? ¿Una preguntita? Eh, ¿ustedes de qué parte son, de acá? ¿De qué lugar? ¿De los baños? Miren, por cien soles Si me conocen, ¿quién soy? ¿No? A ver, a ver, a ver De Chancay Ah, qué bueno Que sigan estudiando Pero No pierdan la fe La esperanza ¿Les doy una pista? Sí Y a ver Con chi Con chi Con chi A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Se dan por Por perdidas ya? A ver No, todavía A ver, a ver Otra pista más A su, a su Ya ¿Han escuchado de Chinchanito ¿Han hecho otra Perú? No Ah, sí han escuchado Pero Se perdieron Ya les dije Pero no pierdan la esperanza Ya, mira Un alguito A ver Ya por aquí Un alguito Gracias ¿Ah por acá? ¿Por ahí? Un alguito Ya por ahí Ahí se reparten ahí ¿Ya? Van a aprender ya Y miren mis videos De Chinchanito No han hecho otra Perú Ya, gracias Que hacemos Jetos solidarios ¿Ya? Ya, mis hermanitos Ya, cuídese Cuídese Ya A ver Niñas, niñas Una consultita Mire, espere, espere Por 500 soles Si me conocen ¿Quién soy? A ver, a ver ¿No? Ah, ya, ya Listo, listo, listo